La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien se encuentra en prisión preventiva por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, finiquitó la relación profesional con sus abogados, debido a que atraviesa una precaria situación económica. La estrategia del Gobierno de México para atender el tema de la migración ha dado buenos resultados a 90 días de su implementación, afirmó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los gastos hechos en la compra de insumos para un vuelo presidencial realizado en octubre de 2017, cuya factura tuvo un costo total de $1.074.670. Para mantener la estabilidad macroeconómica en el país, ante la desaceleración económica global, se está acelerando el gasto del sector público y la inversión, afirmó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez. Expertos y legisladores federales consideraron que por seguridad México debe investigar y tomar medidas de contraespionaje, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en Palacio Nacional se encontró una cámara oculta. El cantante y activista Bono, vocalista de la banda irlandesa U2, expresó su confianza en los jóvenes mexicanos para llevar al país al siguiente nivel. El expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, el jefe de estado más antiguo del mundo antes de su destitución en 2017, murió este viernes a los 95 años de edad, en un hospital de Singapur. ¡Gracias! Gracias por ver el video.